Conozcamos cómo la inteligencia artificial puede ayudar a incrementar las ventas en el punto de venta. Góndola inicia su segundo día de actualización con Eric Scott. Eric cuenta con más de 19 años de experiencia en ventas, su play chain, consumo masivo y retail, implementando nuevas estrategias comerciales y operacionales. Su experiencia está enfocada en mejorar la rentabilidad de las empresas. Ha sido consultor y asesor de grandes compañías, entre ellas el Grupo Éxito. Actualmente es socio activo de Team Core Solutions. Es un gusto dejarlos en compañía de Eric Scott. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Hola, buen día. Felicitaciones a la más tempranera. Habían muy poquitos aquí cuando llegamos. Hoy día yo quiero conversar un poco del retail duro. Ayer durante las presentaciones que tuvimos en la tarde, escuchamos mucho de la gente que está comprando por internet. Escuchamos mucho del Omnicanal. Pero el 85% de los consumidores hoy en Latinoamérica compran en la tienda dura, en la tienda física. Y esa realidad no es tan diferente aún en Estados Unidos. Los números son un poquito mayor en los números de porcentaje de consumidores comprando en internet. Para darles a ustedes un feeling de cantidad de gente. En Estados Unidos, en las 35.000 tiendas del retail más grande de Estados Unidos, de los big boxes, son 35.000 tiendas. En México son 3.500. En esas 35.000 tiendas hoy día fácilmente trabajan entre el trade marketing, la reposición, el cuidado de la góndola, sin contar cajeras, alrededor de 2 millones de personas. Si ustedes consideran los números en Latinoamérica, con 3.500 tiendas en México también. Hoy, por la improductividad de nuestros países, estamos hablando de millones de personas que siguen aún, ¿no es cierto?, haciendo el trabajo de cuidar nuestros puntos de venta. Otro dato muy importante de comprender. Por ejemplo, en Chile, el 50% de la compra, ese 15 o 13, 13% más o menos que es en Chile, ese 13% que sí compra en el internet, el 50% va a click and collect. Va a la tienda a recoger sus productos. Y adivinen qué pasa cuando va a la tienda. De nuevo vive la tienda física y en muchas de esas ocasiones el cliente vuelve a comprar en la tienda. Y es por eso que con clientes en 20 años trabajando en consumo masivo en todos estos países, hemos siempre tenido que hablar de la ejecución del retail. Y la ejecución del retail, es más, tiene mayores desafíos debido a que los rapis, los corner shops, los globos, todos estos pedidos están carcomiendo el punto de venta y quitándole la experiencia de compra al consumidor, a la consumidora que siempre fue a su carvillita. Eso lo estamos viviendo. Hay tiendas, por ejemplo, en Chile de Walmart, que el 25% de la venta de esa tienda está saliendo por corner shop. ¿Por qué? Porque están en barrios donde hay mucho uso de internet, clases sociales altas. Y eso hace que la ejecución de esa tienda haya que cuidarla aún más. Hoy yo les quiero contar un poco cómo esto ha ido evolucionando. Ya dejamos de llamarlo ejecución del retail y hablamos de smart retail execution. Hablamos de una ejecución en el retail comenzando a utilizar inteligencia. Si yo saco los ratios de las personas que trabajan en Estados Unidos haciendo la reposición en el retail, haciendo el mantenimiento de las tiendas, son prácticamente 4 a 1 con los números que vemos en México, en Colombia, en Brasil. Por supuesto que también hay un desafío de este canal por el costo de mantener todo este sistema andando. Los primeros conceptos que yo les quiero lanzar es cuando hablamos de ejecución inteligente y yo estoy a cargo en un retail y tengo que pensar en el omnicanal y pensar en esa tienda física y pensar en mi cliente, hay dos conceptos que yo debo manejar. Un lóbulo del cerebro, y en ese yo le dedico harto tiempo a ese lóbulo, tengo que pensar en la venta perdida. ¿Y de qué se trata la venta perdida? Al no tener disponibilidad continua de mis productos en el punto de venta, yo pierdo venta. Pierdo venta todo el día, pierdo venta por un par de horas porque no han traído el siguiente pallet de una bebida, de un shampoo o lo que sea. Y también pierdo venta por los problemas de la cadena logística. Cuándo los proveedores no me responden, cuándo mi centro de distribución falló, etcétera, etcétera, etcétera. Ese lóbulo de la venta perdida fácilmente ocupa la mitad de mi tiempo porque detrás está todo el tema operativo, está toda la gente que necesita integrarse y trabajar coordinados para poder lograr una tienda bonita. El otro lóbulo mío, porque a mí siempre me van a estar preguntando cómo yo vendo más y cómo cuido bien esa tienda para poder vender, para poder optimizar mi venta. El otro lóbulo, hoy se ha puesto muy relevante la actividad promocional. Y esto se relaciona con esa búsqueda incesante, incesante de incrementos de venta, generando acciones diferenciales que muchas veces ya la creatividad ya se ha agotado. Pero igual, tengo que hacer todo tipo de acciones diferenciales para poder lograr que mi producto se mueva y consiga, ¿no es cierto?, los retornos que yo espero. O sea, uso un cerebro, yo hablo de dos lóbulos. Un lóbulo que piensa en la venta perdida y el otro lóbulo que tiene que siempre estar mirando y cuidando esa venta incremental. La otra parte, que es una tarea, ¿no es cierto?, es una tarea mía al operar este canal, que sigue siendo el canal más importante en Latinoamérica y lo va a hacer por fácil 10 años más y quizás mucho más, es cómo yo ejecuto. Y para esa ejecución, lo que vemos hoy es que hay mucha más información disponible para poder operar bien y con productividad. Y aquí comienzan a salir todos estos algoritmos avanzados, tecnología, cloud, mobile, todo lo que hoy facilita que nuestra gente, ¿no es cierto?, pueda hacer tareas inteligentes, tareas con información y deducidas, masticadas y priorizadas, ¿no es cierto?, para su ejecución en las tiendas y también a nivel de oficinas. Porque es muy distinto cuando yo tengo un key account manager que mira todo el éxito en Colombia y yo lo puedo dirigir a que él tiene que ver la situación de esta zona o de estas 10 tiendas que están con una venta perdida enorme porque hay un problema o logístico o un problema de sincronización de inventarios o productos que no han sido incluidos, etc., etc., etc. Toda esa información, toda esa data hoy está disponible y muchas veces no la ocupamos para poder hacer esto más productivo, pero también para cuidar la venta y para cuidar este canal físico, el canal moderno. Hablemos primero un poco más en detalle de este lóbulo de la venta perdida. En nuestra experiencia de trabajo en Brasil, Argentina, Chile, México, Colombia, Perú, República Dominicana, la venta perdida representa entre un 10 y un 19% de la venta para un proveedor de consumo masivo. ¿Cuándo es más cercana a un 19%? Cuando hay mayor complejidad de productos. Y no tanto en el número de productos, sino que, por ejemplo, en los productos frescos. Mientras más fresco el producto, tiene más problemas y más oportunidades con los faltantes. Ese número es muy grande. Ayer hablábamos también de cómo uno tiene que cuidar estos canales que están apareciendo y que toda la venta que se pierde, toda la gente que no ha identificado. Esto es aún peor. Porque yo invertí en la tienda. Primero compré el terreno, armé la tienda. Tengo toda esa gente trabajando ahí. Y con todo lo que ya tengo andando, me estoy perdiendo una oportunidad de venta muy relevante. Esa oportunidad de venta de un 10% puede hacer la diferencia entre una compañía de consumo masivo rentable de las mejores o una normal y quizás un poquito perdiendo de dinero. Ese 10% es muy relevante. La industria láctea, las cecinas, las carnes frescas, son las que nosotros vemos con mayores desafíos en los diferentes países donde estamos viendo toda la data y la información de venta perdida. Aunque las cadenas logísticas de varios países han avanzado mucho en los últimos 5 años, aunque hay mucho trabajo por hacer. Yo llevo en Colombia con el éxito desde el año 2007 y me ha tocado a mí ver un cambio brutal en Colombia. Si hacemos memoria, ustedes no lo viven porque viven acá todos los días. Lo mismo me sucedió a mí en Chile en varios años que vivimos, uno no se da cuenta viendo ahí como el país cambiaba. Colombia ha cambiado mucho, pero todavía queda mucha logística por construirse. Están construyendo las autopistas, las carreteras, toda esa conectividad que ayuda al costo de transporte, que Rafael nos decía ayer que es altísimo, etcétera, etcétera. Queda mucho por hacer aún. Pero sí se ha avanzado. Por ejemplo, los modelos de reposición. La planificación, el Sales and Operations Planning Process que se llama. Y toda la programación fina de las plantas de producción. A mí mismo me ha tocado conversar con proveedores que algunos de ustedes están acá en la sala hoy. En cuanto a sus procesos de planificación, de forecasting, de planificación de la cadena logística, de las plantas productivas, de los centros de distribución, de las flotas de transporte. Todos esos conceptos hoy están ahí, han ido mejorando, pero aún queda mucho por hacer. En la efectividad de los centros de distribución y la flota logística, toda la productividad, la capacidad de responder. Veíamos también ayer nosotros la complejidad que cada vez se va gigantando, combinando esta logística hacia las tiendas, hacia las personas, los cross docking, etcétera, etcétera, etcétera. Y la productividad de las líneas de producción. Cuando yo hablo de ese número de eficiencia, un 60%, significa que de cada 10 horas de una línea de producción, yo ocupo en forma real un 60%, 6 horas. Las otras 4 horas las pierdo. En problemas de mantenimiento, en lo que sea. Pero me las pierdo para producir. Y eso hace que todas mis cadenas logísticas no cumplan muy bien. Ese trabajo de fondo todavía falta que hacer en todos nuestros países. Uno ve que hay mucho avance, pero claramente esto impacta a la venta perdida. Es uno de los factores más relevantes en las cadenas logísticas que van a hacer a futuro, que uno pueda competir tanto en oportunidad, pero también en costo. Nosotros ocupamos este esquema para explicar un poco esto de la venta perdida. La primera parte de la venta perdida es básicamente la diferencia que yo puedo tener con un retail, yo consumo masivo, cuando yo acuerdo un negocio con ese retail, y acordamos que vamos a tener 100 productos en su tienda, pero después yo me voy dando cuenta que en la mitad de las tiendas me tienen solamente 80 productos introducidos en las maestras. Y también me doy cuenta, si sigo avanzando, es que me dejaron de comprar en otras 20 tiendas otro de mis productitos regalones. Y ya voy en 70. Y así voy perdiendo dinero. Esa venta perdida por administración del mix, que lo llamamos. Es bien relevante, y nosotros vemos acá en Colombia, es relevante. Es bien relevante en todos nuestros países la TAM. Porque hay una diferencia muy grande entre la negociación, la sincronización de las maestras, lo que finalmente me compran, que los sistemas de compra, que no están al día, etcétera, etcétera, etcétera. La segunda parte de lo que hablaba antes, que es ya la parte del supply chain, de la cadena logística, es cuando mis fábricas y mis centros de distribución no me responden. Y después de eso ya nos comenzamos a meter en la parte de la ejecución en la tienda. También ahí yo como proveedor de consumo masivo, yo vivo el drama de que en muchos casos, yo voy a esa tienda y ni siquiera opero, porque el de la tienda hace la reposición. O hay una agencia tercero que ve a cuatro compañías y ellos me cuidan en esa zona y yo tengo que ir y por temas laborales, como en la Argentina, yo no puedo ni hablarle a esa persona, sino que tengo que ir a hablar con algún gerente de ese proveedor de reposición. Al final, no puedo hacer mucho. Y veo con pánico como en mi tienda, mis productos no están disponibles, no están marcados, no están reabastecidos, no están planogramiados bien, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay dos puntos muy importantes. El inventario fantasma, que es el inventario, el descuadre de inventario que hace que los modelos de reposición y los algoritmos y todo eso que ocupan los retailers para comprar y reabastecer, no funcionan. Así de simple, no funcionan. Hemos estado trabajando un proyecto en una cadena en Chile, que también está acá, que en estos últimos meses para limpiar información. Porque uno se da cuenta que toda esta información de los proveedores, todas las demandas, lo hemos manejado, hemos manejado la data, pero no la hemos estado ocupando bien y finamente en los últimos años. Se ha logrado en Colombia, entre las operaciones de los retails y la operación con lógica, con los proveedores, se ha logrado una mayor visibilidad y sincronización de esta data, pero hay mucha oportunidad en lo real, en la tienda, para trabajar el concepto de los inventarios y también el problema en la góndola. Esa venta perdida de los inventarios, de la parte que se pierde de venta en la góndola, el tema del inventario fantasma es lo más importante. Y es lo más importante acá, es lo más importante en Estados Unidos y en Europa. No es una enfermedad nuestra solamente. Es un tema bastante complicado y que hay que tener la inteligencia de sistemas y todo para poder reconocer las oportunidades más grandes. Y lo último en la cadena, ahí en la cascada venta perdida, está también una venta perdida que si yo en una tienda yo vendo 100 productos míos diarios de un producto específico, si se activa mi competencia, yo dejo de vender. El retailer saca su cuenta y sigue contento porque la venta la está logrando igual. Pero yo proveedor, no me da lo mismo que mi competencia esté vendiendo el shampoo que yo dejé de vender. Esa oportunidad de venta perdida, también muchas veces no tenemos ni los métodos, ni los sistemas, ni la visibilidad como para darnos cuenta de qué nos está pasando. La suma de toda esta cascada es lo que llamamos la venta perdida y es lo que antes yo le hablaba de que varía entre un 10 y un 19%. No es solamente el agotadito en la gondola, sino que es todo el concepto, ¿no es cierto? Desde la administración de las maestras comercialmente acordadas, hasta el pricing de la competencia que hace que mi producto se comienza a vender más lento. El vent lento, digamos, la venta lenta. Veamos un caso de éxito de esto. Esto es un caso real en el año 2017, una empresa de consumo masivo en Chile. Ellos comenzaron a trabajar con full visibilidad su disponibilidad de producto en la góndola, ocupando herramientas que los dirigían a los conceptos más importantes, a las tiendas más importantes, a los productos más relevantes, filtrando la información, priorizando por valor económico, etcétera, etcétera. Ellos tenían, al comienzo, tenían una disponibilidad de producto de un 89%, terminaron en un 98%. Y ahí está la estimación de la venta perdida. Eso es en millones de pesos chilenos. Tienen que dividirlo por, uy, hoy casi 700 pesos por dólar. Pero esa era la pérdida de venta semanal que tenían. Y esa fue la recuperación de ventas que lograron ejecutar en 10 semanas. Está directamente correlacionado, ¿no es cierto? Y es lógico decirlo. Agotamos el punto de venta con la venta perdida. Porque esto es el retail físico tradicional. Este no es el internet. Esto no es una pantallita donde llevo unos productos en unas fotos. Yo voy, si están, los compro. La disminución de agotados. Fíjense, aquí están las causas más importantes. El ajuste de inventarios de un 27%, es lo que yo les mencionaba antes. Es afuera de la compra insuficiente, que es todo el modelamiento que tiene que mejorar un retail, por compra insuficiente, es la segunda causa más relevante. En lo operativo ya de la tienda, es la causa más relevante. La compra insuficiente ya no depende de las tiendas. Normalmente en todas las cadenas grandes de la TAM. Son sistemas centralizados, personas de compra centralizadas, etcétera, etcétera. El de la tienda no tiene mucho que decir en eso. Pero se puede hacer. Se puede trabajar. Es cuidar estos puntos de ventas. Y ojo, más omnicanal, más se va a mover esa tienda. Más se va a mover su inventario y la experiencia del shopper se va a ver influenciada por el faltante. El otro lóbulo es la promoción inteligente. En el retail latinoamericano, vemos como cada vez más las empresas de consumo masivo ven activados sus productos en la góndola. Esto se ha convertido en todos nuestros países en una loca carrera. Algunos de los países de la TAM tienen un 70% de producto activado. El 70% de la venta en sus 80-20 productos activado. Con algún tipo de activación. El promedio es el número que está ahí. Cifras mayores a un 50% del volumen vendido se vende bajo alguna actividad promocional. ¿Y cómo esto lo voy cuidando? Si eso es lo relevante. ¿Cómo yo me preocupo de que esto realmente me genere valor positivo? Y no solo un gasto. Un dato también relevante es el desgasto o inversión en lo promocional. En los CPGs americanos se gasta un 20% del ingreso hoy en lo que es actividad promocional. Además de acuerdo a datos publicados, 50% de las promociones pierden dinero con respecto a su sustitución base. Es decir, si yo no hubiera hecho esa promoción adentro de un carullita, hubiera vendido más que con la promo que hice. Entonces, eso es lo que dice ahí. 50% de las promociones que hoy se hacen, generan un valor decreciente en venta. No generan venta incremental. Entonces, por eso que yo les hablo de este otro lóbulo. O sea, fíjense, un lóbulo el de la venta perdida. Pero el lóbulo del lado promocional, que también tiene mucho físico en las tiendas, es muy relevante. Me tengo que preocupar de que estén todas las tiendas implementadas el primer día de la promoción. Que estén implementadas las puntas de góndolas. Que estén las cartelerías. Que pasen por post. Hay miles de detalles. Yo decido una linda promo sentado en mi oficina, en mi ciudad capital. Pero esto se tiene que implementar en 500, en 700. En México son 3.500 tiendas. Walmart tiene 2.400 tiendas. ¿Cómo yo llego a esa implementación? ¿Cómo llego al éxito de pasto, no es cierto? A que me hayan implementado bien la promo. Para que me genere el jugo que yo quise. Y, no es cierto, porque ya lo pagué. Muy relevante. En pilotos ya desarrollados, que hemos estado trabajando con marcas importantes, con consumos masivos relevantes en la TAM. Hemos visto los mismos números. Hemos confirmado el hecho de que muchas promociones ven reducidas sus expectativas de ingresos en forma notoria. Notoria. Hasta llegar a ingresos decrecientes con respecto al base. El número es más o menos el mismo que el número de Estados Unidos. Alrededor de un 50%. Entonces, claramente, es un lóbulo al que hay que dedicarle tiempo. Las preguntas que yo siempre hago sobre las promociones. Si invertimos en una promoción, ¿cuál fue el resultado? ¿Generó más venta porcentual a lo que dejamos de ganar por reducir el precio? O sea, ese P por Q cedió. Y muchas veces me encuentro con la sorpresa de que incluso en compañías multinacionales me sacan un Excel que lo inventó una persona y el CAM o el Product Manager del lado ocupa otro. Y cada uno tiene su forma de calcular si esto fue un buen negocio o no. Mucha falta de método de proceso y de información, de data masticada, de data digerida, para realmente darse cuenta si una promoción fue inteligente. ¿Cómo se implementó la promoción en todas las tiendas que acordamos? ¿Tuvimos visibilidad? ¿Tuvimos capacidad de reacción? Si yo recibí una alarma de que no solo en la tienda de Pasto, pero que en San Diego también y que en 10 tiendas del éxito no implementaron mi promoción. ¿Reaccioné a tiempo? ¿Ví cómo se recuperó la venta, la que yo estaba buscando en esas tiendas? ¿Tuvimos alguna capacidad de reaccionar en línea durante la promo, considerando los diferentes productos y tiendas donde la ejecutamos? ¿Tuvimos algún método para el seguimiento formal? ¿Recuperamos valor perdido al detectar variaciones? También una promoción, y muchas veces ustedes lo hacen, uno va siguiendo una promoción y ve si algo está mal o no está funcionando, uno hasta puede hacer cambio de producto. Pero para eso tengo que yo estar con visibilidad absoluta y deducir si es un problema de productos, si es un problema de tiendas, si es un problema de un centro de distribución que está detrás de un grupo de tiendas, en fin. Pero ahí tengo yo jugadas mis fichas. Hay otra parte también que nos hemos dado cuenta al ya ir trabajando con nuestros clientes en el seguimiento a las promociones. Hay muchas promociones que parten muy bien. Y si la promoción, supongamos que es la típica que hace Walmart de cuatro semanas, a la semana dos voy con una venta incremental maravillosa. Y en la semana tres se me empieza a caer, como está la bolsa de Estados Unidos hoy día ayer, que cayó como un 4%. Y a fin de mes termino negativo o termino ras-ras, termino igual a como partí. O sea, todo lo que me gané en las dos primeras semanas, lo pierdo en las segundos. O sea, no se me produjo al final de un mes de mucho trabajo, de reponedores extra, de gente de trade marketing, de quemarme las pestañas, de gastar, de pagarle al retail, no conseguí nada. Esto es lo que yo más veo, que las promociones no son estables en el tiempo, sino que tienen una curva que al final me genera números muy negativos. Enfocamos a nuestra fuerza de gestores en salas y camps de forma coordinada, según estas oportunidades de ajuste. Porque la gracia de tener data, de tener información, es que los algoritmos y todo me dirijan hacia lo más correcto, hacia lo más interesante. Estamos aprendiendo nuestras mejores prácticas en la actividad promocional. ¿Qué funciona? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Hay historias rescatables para futuras negociaciones. O sea, si yo ya sé que una promo en un Walmart de cuatro semanas a las dos semanas con los champús, yo siempre empiezo a perder dinero, tengo que ponerme un poquito más inteligente para la próxima negociación. ¿Cómo manejo yo esa información? ¿Tengo yo el historial, no es cierto? Y vuelvo a ese historial cuando yo me voy a sentar a negociar mis negociaciones. O sea, mis promociones, perdón. Son todas preguntas, ¿se fijan? Pero este lado de la promoción inteligente, más y más, ayer lo veíamos también con la entrada de todos los low cost, ¿no es cierto? Que están aquí en Colombia, lo están viendo en forma muy agresiva. Claramente este tema de las promociones llegó para quedarse. Y hay que aprender a cuidarlo de una forma diferente al paseíto tradicional que hace un gestor de tiendas, que pasa una vez a la semana, por la tienda en pasto, echa una miradita a la góndola, está todo bonito. ¿No? Falta ese lado también de la promoción. Hoy vemos que muchas empresas con su masivo operan sus promociones con múltiples hojas de cálculo, métodos diferentes y complejos para hacer el seguimiento promocional. Muchas veces con absoluta desconexión con personal de gestión en salas. Y en otras ocasiones con task managers, con alguna forma de mandar tareas, incluso grupitos de WhatsApp. Sin inteligencia, nada. Y le lanzan en el WhatsApp una tarea y el pobre tipo al otro lado tiene que revisar la tienda entera. Y es el mismo tipo de siempre. Que además tiene que reponer, tiene que limpiar, tiene que cambiar los precios, y le lanzan una tarea para que vaya y vea. Sin saber si ahí está la oportunidad más relevante o no. Y también a destiempo. Conclusiones una vez terminada la promoción, basada en cálculos de la venta base, es un simple promedio histórico. Y no vamos siguiendo en línea y no reaccionamos más en línea, aunque haya sido una promoción de un mes. Este es un caso también real de seguimiento a la actividad promocional. Este es un algoritmo de Twitter. Un algoritmo de Twitter que fue diseñado para detectar impactos muy grandes. Cuando se empiezan a mover las cuentas de Twitter, se dan cuenta que alguien parece que mató al príncipe del país o algo. Y luego empieza, y detecta eso. Estos son algoritmos que están ahí, open source, para ocuparlos. No es un algoritmo sencillito, sino que también en realidad es una sumita de algoritmos. Pero, por ejemplo, uno de Twitter. Que nos ha ayudado a comprender cuándo una venta incremental se produjo o no. Con ciertos grados de precisión. Porque hay que tener claro cuál era la venta base para poder estimar bien lo que es la venta incremental. Y aquí hay dos casos. Ambos con un nivel de implementación bastante similar, de un 95%. O sea, que de las 100 tiendas, en 95 estaba implementado el primer día. Lo hizo bien el retail, me montó la promo. Pero resulta que en los números me muestra que la venta incremental, en el segundo caso, no se me está generando. Está ahí flatline. En la primera, sí. Y eso me ayuda, ¿no es cierto? Y como yo esto lo puedo ir viendo en línea, yo voy reaccionando y voy tomando decisiones. Eso puede ser que en esas tiendas, a lo mejor en esa segunda promo, mi competencia de teoría agresiva. O que por mucho que haya estado implementada, no era interesante. Nos sucedió en una de estas, por ejemplo, que había una promo. Creo que fue una de estas, no me recuerdo bien. De una comida de perro. De un saco de, no sé cuántos kilos son los alimentos de perro. Son grandes, de 20 kilos, por ahí puede serlo. Entonces, la promo era un 3 por 2. O sea, que si yo compraba dos, me llevaba uno más. ¿Y quién diablo en su casa tiene espacio para llevarse tres sacos de alimentos de perro? A no ser que tenga una jauría en casa, ¿no es cierto? Difícil. Y esto era en Chile, el chileno normal tiene un apartamentito de 50, de 60, de 70 metros cuadrados, ¿no es cierto? Donde no tiene espacio, apenas tiene para una bolsa grande. Promoción mal diseñada. Y le pagó al retail y todo el costo que eso generó y no ganó dinero. Todo lo contrario. Porque con esa venta que no subió y con el pago que tuvo que hacer, perdió plata. Es un caso real. Y aquí está el caso real de la promoción que resultó, donde día a día uno puede ir viendo, ¿no es cierto? El efecto de esa venta incremental. Y también hay una visibilidad de las causas. Es importante comprender las causas de por qué no se me genera. Porque el local no otorga cartelería, porque el producto estaba quebrado, porque la promoción no pasa por caja, etcétera, etcétera. Información relevante a manejar para poder actuar. Este es mi otro lóbulo. Lóbulo de venta perdida y un lóbulo de la actividad promocional. Esto para cuidar nuestro lindo retail físico que, de nuevo, en nuestros países es un 85% de la venta del retail. Soñaremos mucho con el omnicanal y con el internet. Pero como lo decían ayer, ¿no es cierto?, el 50% de la gente no tiene ni siquiera una tarjeta de crédito. Bienvenidos a nuestras tiendas. Yo les comencé hablando de Smart Retail Execution, de la ejecución inteligente. ¿En qué hemos basado todo esto? La base de todo movimiento tecnológico hoy es la data. Y la data estaba disponible. La data estaba disponible por muchos años, porque hace muchos años los retailers han estado publicando su venta por producto, por tienda, el stock, etcétera, etcétera. Yo mismo fui el empujador en Chile en el año 1999, año 2000. Y armamos, lo llamamos Info Retail, en Líder. Y fue un sitio web donde colocamos toda la información disponible. En el año 2000. O sea, la información ha estado disponible por 18 años. Y no la estábamos ocupando, en forma inteligente, para deducir de eso. Hoy día, ahí aparece una fotito de un robot caminando. Hay también, hoy día, aplicaciones que uno saca una fotografía y lee solo el punto de venta. Y eso lo transforma en información, etcétera, etcétera. Hay información, no sé qué se recolecta, entonces, del punto físico, de los posts, de Big Data de portales. Y también de Big Data, Big Data, yo esto lo puedo cruzar. Porque si yo tengo información más relevante, más grande de cómo está creciendo una ciudad, cómo está creciendo un barrio y todo, me puedo hacer hasta la pregunta de por qué mi producto, mi categoría no está creciendo ahí. Toda esa data hoy está disponible. Todo eso lo metemos adentro, en la nube, y lo trabajamos con algoritmos, así como ese de Twitter que les hablaba. Algoritmos que están diseñados y que muchas veces son hasta de open source. Que detectan anomalías en ventas, en las promociones, en los inventarios. Todos esos algoritmos van eligiendo y van lanzando una lista, una larga lista de tareas, de oportunidades. En San Diego estoy perdiendo en la venta de un formato de jugo tanto, tantos miles de pesos al día por faltantes o por venta lenta, etcétera, etcétera. Y así se va juntando. Otros algoritmos toman esta información y la van priorizando por valor económico. Lógico, porque si yo vendo mil millones de dólares al año y en esa tienda yo vendo tres millones de dólares al año en una tienda grande de mis productos, y ahí estoy perdiendo cien mil dólares, mando a la persona ahí y no la mando a una tiendita chica donde hay una oportunidad de mil. Eso los algoritmos lo pueden cuidar, lo pueden priorizar y pueden hacer que mi fuerza de gestión, de trade marketing, de ventas, todos estén orientados a cuidar eso. Esas tareas después se lanzan a los puntos de venta y ahí están los lindos teléfonos. Todas estas maravillas modernas que hacen que en un productito así uno le pueda lanzar a la persona a donde esté las tareas específicas para cuidar su tienda. Y además en esa herramientita el tipo en la sala alimenta con feedback para decirme si es un problema de inventario, si es un problema de esto o lo otro y con eso yo voy haciendo gestiones a otro nivel. Pasadas esas tareas y esos feedback hay otros algoritmos que centralizan esto y van lanzando tareas a los camps, a los de replenishment, a los de centro de distribución, etcétera, etcétera. Tareas más agregadas cuando los problemas ya se van sumando. Y todo esto, toda esta información que se va reportando y se va cerrando, va retroalimentando a los algoritmos para que vayan decidiendo cada vez en forma más inteligente. Eso es Smart Retail Execution. Es, yo digo, disparar con mira telescópica y no a la bandada. Yo no mando a chequear una promoción a 500 tiendas y que me avisen. No mando un WhatsApp, ¿no es cierto?, a un grupo de 40 personas a decirles vayan y chequen en la tienda, ¿no es cierto?, porque la promoción está baja. No, le digo a uno o a dos, tú tiendas tanto, tú tiendas tanto, está con una venta de tanto menos en esto y en estos productos, ve, ejecuta, gestiona y dame feedback. Todo esto ha sido posible gracias a la tecnología de 4G, de los celulares, y también al uso de, en el caso nuestro, mucho Amazon Web Services. Ahí está Amazon, está Google, está Microsoft, son los tres grandes. Si eso no estuviera, no podríamos estar haciendo lo que hoy estamos logrando. Estamos, por ejemplo, hoy le ofrecemos como capacidad de respuesta, fue una meta que nos colocamos. Hoy estamos leyendo 3.500 tiendas en México, aproximadamente 1.000 en Colombia, 1.000 en Chile, 500 en Perú, aproximadamente 700 en Argentina, todas en línea, toda la venta. Si algún retailer publica información en sus portales, dentro de 20 minutos los algoritmos ya la han procesado y le están lanzando la tarea en línea al gestor de sala que está en Guadalajara, en un Wallmex, ¿no es cierto?, y le lanza una nueva tarea de gestión, en 20 minutos. Todo eso, todo ese procesamiento de Big Data, de todo estar cuidando, eso es todo posible gracias a los servicios de nube, de Cloud Services, y también al uso de herramientas de movilidad hoy día, que son los smartphones. Esto hay que ocuparlo. Esto es el mundo que viene. Yo también comparto totalmente que viene el mundo de la compra de Internet. Yo soy el primero que ocupa todo el día Amazon para comprar. Pero, por favor, cuidemos el 85% o más en Colombia de la venta que hoy tenemos. El canal moderno, duro y físico. Y hay formas de cuidarlo ocupando herramientas modernas. Algunas herramientas hoy ya en uso. Algoritmos cuidando faltantes y caídas en ventas. Uso del Big Data. Algoritmos cuidando promociones y evaluándolas. Algoritmos validadores y asignadores de tareas. Eso suena trivial. Esos son redes neuronales. Algoritmos validadores de reconocimiento de imagen, validando la cuestión en sala. Estamos haciendo pilotos con un par de clientes donde el tipo hace una tarea, le saca una fotografía y el algoritmo le dice, no, señor, este no es el producto. Vaya y haga la tarea bien. No está. No está el producto que usted me acaba de decir que estaba y que estaba bien. Plataformas que asignan tareas inteligentes a la persona que corresponda en forma expedita e inmediata. A los CAMS, a los CPFR, a los gestores de sala, a los reponedores de productos, al trade, etc. El uso del mobile. Procesamientos en minutos, lo que les mencionaba antes. Miles de tiendas en todo la TAM, varios países, miles de SKU, miles de usuarios. Uso de Amazon, Google Cloud. El algoritmo más potente que hoy ocupamos es un algoritmo que se llama Facebook Profit. Yo lo digo y lo sostengo, el aporte de Facebook ha sido grande en las redes sociales. Pero hoy día, el mejor algoritmo de forecasting que existe en el mundo es de Facebook y es open source. Está gratis, puesto arriba, para que el mundo lo utilice, para mejorar. Ese es uno de los algoritmos claves que utilizamos. Robots con capacidad de aprender la sala. Y con capacidad de reconocimiento de imagen para leer la góndola. Productos, precios, planogramas y genera alertas de faltantes, de precios incorrectos, de maestras no implementadas. Ese robot, Cipedi, es un robot chileno de la Universidad Católica. Es un grupo que nació ahí, pero son privados. Y es un robot que hoy día se está comercializando en Estados Unidos. Están haciendo pruebas con, no los puedo mencionar, pero con cadenas de supermercados americanas. Y cadenas de home improvement. Esa es una fotografía del robotito funcionando en Chile, en una tienda de Jumbo. Y yo lo he visto. Y el robot está leyendo, no sé, leerá 20.000 productos en la noche. Sale solo, se pasea por la tienda, lee los productos y tira las tareas. Oye, todos estos productos están con diferencia de precio. Entre lo que vi en la góndola y el post. Oye, todos estos productos están faltantes en la góndola. Y tira el reporte. Y esto está recién comenzando. Y toda esa data, todo eso lo junto y lo meto a una herramienta inteligente, algoritmo, y que elijan las tareas. Porque si no, si yo lanzo todo eso de una forma abierta, la tarea para mi gente en las tiendas va a ser dantesca. Para cuidar el punto de venta, hay que hacerlo cada vez en forma más inteligente. Conclusión de todo esto. Lo primero, que la ejecución del retail está cambiando. Yo llevo 20 años en esto y les puedo decir que así como les contaba al comienzo, que he visto en Colombia como ha ido cambiando en 10 años, es lo mismo esto, la ejecución del retail. Hoy día está cambiando muy rápido gracias a todas estas plataformas y tecnologías. Y eso también combate un poco todas las nuevas leyes laborales, creativas muchas veces, que en nuestros países nos lanzan a cada minuto y que hacen cada vez más complicado el tema de la flexibilidad laboral moderna. Entonces, esto me ayuda a mantener mi productividad. El Smart Retail Execution persigue el concepto de aumentar ventas de producto en el canal moderno en base a una ejecución de excelencia, acompañado de herramientas con uso de inteligencia, sin restricciones de tamaño y velocidad. Yo le meto las tiendas que quiera, los productos que quiera, donde sea en el mundo, igual lo puedo ejecutar, con mayor productividad, no solo con muchas personas ejecutando. En los países donde estamos, el país más improductivo que vemos en esto es México. México tiene una cantidad impresionante de gente dentro de una tienda. La primera vez que hicimos un ejercicio de excelencia operacional hace 20 años atrás en una tienda grande que vende 100 millones de dólares al año, teníamos 850 personas, llegamos a 500. Pues bien, en Estados Unidos esa tienda tiene 250, 200 personas. Todavía nos falta mucho por hacer. Dos aspectos clave, los dos módulos. Disponibilidad absoluta de los productos negociados en la góndola y la ejecución de promociones de acuerdo a las negociaciones que yo pacté, para así utilizar bien mi dinero. El desafío para el consumo masivo en la TAM. Lograr la evolución desde un modelo basado en muchas personas improductivas, cuidando el punto de venta a un modelo inteligente, con menores recursos físicos y apalancados por tecnología. Les recuerdo, esto está recién comenzando y tenemos que cuidar el retailer físico. Es donde hoy alimentamos a todos nuestros pueblos, ¿no es cierto?, en el 85% de la venta hoy. Muchas gracias.